Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor les acompaña a cada uno de ustedes en este día. Los invito a reflexionar en torno al Evangelio, guiados por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo de Dios, te entrego mi mente y mi corazón para reflexionar la Divina Palabra de Dios. Te entrego a cada persona que entre en contacto en este momento con esta reflexión para que abras el entendimiento. Para que el corazón acoja la semilla que es la Palabra de Dios y se convierte en un terreno fértil donde la Palabra, hecha raíz, crece y produce frutos de vida eterna. Amén. Les comparto en este día el Evangelio de San Mateo en el capítulo 17, versículos 14 al 19. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó, Gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Tráedmelo. Jesús increpó al demonio y salió en aquel momento y se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte. ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó, Por vuestra poca fe, os aseguro que, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos enseña lo importante que es la fe. Lo importante que es la fe que no duda, la fe que es certera, la fe que sabe fiarse de Dios. Los discípulos ya habían hecho un intento de expulsar a este demonio que oprimía al hijo de este hombre que llega ante Jesús y se arrodilla. Pero no habían logrado expulsar al demonio. Y Jesús, con una facilidad, somete al enemigo y el niño queda libre. Los discípulos muy inquietos le preguntan a Jesús, ¿Por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Y tengamos en cuenta que cuando Jesús dice poca fe hay que saber entender, porque el mismo Jesús dice que si la fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, bastaría para trasladar una montaña. Cuando Jesús habla de poca fe no es porque sea una fe muy pequeña, porque es que la fe, aunque sea muy pequeña, es poderosísima para lograr los milagros de Dios. Cuando Jesús habla de poca fe, es la actitud de la duda, es la actitud de la incredulidad la que hace que la fe se haga poca. Por ejemplo, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos dicen, pero ni trayendo doscientos denarios de pan alcanzaría poca fe. Pero Jesús tiene una fe. Pequeña pero poderosa. Pequeña por la confianza en Dios, porque no se fía de sí mismo, porque confía en su Padre. Y poderosa, porque es como el grano de mostaza. Pequeñita, pero poderosa. Porque no duda. Es decir que nosotros no necesitamos más fe de la que tenemos. La fe que tú tienes es suficiente para trasladar una montaña. Pero a esa fe no le puedes agregar la duda, la incertidumbre, la flojera espiritual. A esa fe lo que hay que inyectarle es una confianza, una seguridad de que Dios está obrando, de que Dios está actuando, de que Él es poderoso. Eso es lo que hemos de hacer con la fe. Hoy quiero animarte a explotar tu fe, a saber usar tu fe. El Señor dice, ten fe y tú y toda tu casa se salvarán. Pero dice, ten fe, solo fe. Lo que pasa es que a veces a esa fórmula tan sencilla de los milagros de Dios, le agregamos otra serie de cosas. La incredulidad, la duda, la inconsistencia. A veces hasta donde el brujo va a la gente, una ayudita para Dios. Hay que hacer de todo, a ver por dónde llega el milagro y la sanación. Y el Señor es así, sencillo. Y dice, fe, fe y nada más. Recuerdo al cura de Ars, cuando el granero se fue quedando sin grano y la persona que preparaba los alimentos en la cocina, para el orfanato, para las niñas, le dice, señor cura, no hay grano. No hay con qué darle de comer a las niñas. Y el cura de Ars se lleva una estampita de San Francisco de Regis y va al granero, la pone en el piso del granero y amontona unos cuantos granitos. No alcanzaba ni un puñito de grano y lo amontonó sobre la estampita y mandó a las niñas a orar. Vamos a orar. A pedirle al Señor que nos regale grano. Cuando llegó la hora de preparar la comida, la mujer le dice al cura, señor cura, ya consiguió grano. Le dijo, ve al granero. La mujer va. Cuando abre la puerta, el grano se derrama. Estaba rebosante el granero. Señor cura, ¿cómo consiguió tanto grano? Y él dijo, fe, fe, mujer. Solo basta la fe. No le agreguemos otras cosas a la experiencia de oración. Saca de tu corazón, de tu mente, todas aquellas cosas que no son compatibles con la fe. Que desdeñan la fe. Que desaniman la fe. Solo fe es suficiente. Como la fe de este hombre que se postra ante Jesús de rodillas y le dice, Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído los discípulos y no han sido capaces. Pero, el hombre se acerca con fe ante Jesús. Al final, ve el milagro de Dios. La fe es tan poderosa. Queridos hermanos, la fe cada día nos catapulta a nuevas experiencias. Cada vez que he probado mi fe, que he tenido que medir mi fe, confiarme en Dios, lanzarme, quedo más fortalecido. Y me voy dando cuenta que la fe en el corazón es como un depósito. Como el ahorro que yo voy haciendo en mi alcancía o en el banco. En la medida en que voy ahorrando más, voy depositando más, voy teniendo más guardado. Así es la fe. La fe va creciendo de día en día en la medida en que la practico. Yo hoy te motivo a practicar tu fe, a lanzarte a usar tu fe, a hacer la oración, a no desfallecer. Y cuando tu fe se sienta como desalentada, hay que saber identificar aquellas cosas que a mí me hacen bien para despertar la fe. He descubierto, por ejemplo, que me hace bien escuchar una predicación de algún predicador interesante. Me sube el ánimo, me anima. He descubierto que ver una película de algún santo, alguna película con un buen mensaje cristiano, me levanta la fe. He descubierto que ir a un congreso de la renovación carismática, donde hay más personas orando, en ese clímax de oración, mi fe se despierta, se anima, se levanta. Entonces, cuando me siento como de nota baja, ya conozco esos recursos que alientan mi fe y trato de explotarlos. Yo hoy te invitaría a explotar todos los recursos que tienes para despertar tu fe. Empiezo a usar la fe, empiezo a practicarla, porque el que practica la fe, recibe más fe. El que no la practica, entonces se cumple la palabra. El que no tiene, hasta lo poco que tiene, eso se le quita. No permitas que la fe se apague al punto que se te retire la fe. No, por el contrario, cultívala. La fe hay que cultivarla. Uno lee un texto bíblico de un milagro como el de hoy y uno se motiva. Uno lee un texto, algún libro de testimonios, por ejemplo, el padre Emiliano Tardip. Me encanta leer al padre Emiliano Tardip, porque cada vez que leo uno de sus testimonios, anima mi fe, me conforta, me levanta. Así los invito, queridos hermanos, entonces, a practicar su fe, a animar su fe hoy y a saber que no necesitamos tener más fe de la que tenemos. Lo que necesitamos es usar solo la fe y no aceptar en nuestra oración la duda, el desánimo, ese tipo de cosas que no son compatibles con la fórmula que Jesús nos da para obtener milagros. El Señor dice, tenga fe y suficiente. Hoy yo te digo también, la fe que tienes, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente, pero solo fe. El Señor hoy solo te pide fe. Así que confía en Él, abandónate en Él, te bendigo en lo que estés haciendo hoy, aquella situación por la cual estás orando, te bendigo en el nombre del Señor, con la fe que el Espíritu Santo aliente en nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan todos un santo día en el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!